¡Aaaaaaaaaaaay! Aló! Vamos a jugar un ratito, una horita, este juego que es de desempacar cosas. Ya lo había visto, pero me interesa bastante. Una suculenta Este libro pertenece a mí En lo que esperamos a Bill A ver si llega hoy Íbamos a jugar al terrario Pero dice que está pintando Está pintando su casa 1997 1997, dos años antes de que naciera Ahí tenemos una habitación así pequeña Con nuestras cajas Vale, este juego no se trata de eso Abrimos cajas Uy, creo que ya llegó Ah, no, no Dice que todavía nos falta bastante Así que no creo que llegue hoy Una pelota Vamos a ir dejando las cosas ahí por el medio Una mochila Ah, las puedo girar Bueno, no puedo girar mucho tampoco Vamos a ir dejándolas por ahí Que es lo que yo haría Sacar todo Y después acomodamos Un diario Eh, yo tengo una de estas Bueno, es de Prismacolor Vale, libretas Esto lo podemos ir colgando aquí Por ejemplo Es un dibujo mío, ¿no? O sea, un dibujo de un caballo Bueno, no se va a ver por qué estoy yo ahí Un cerdito Esto lo podemos ir poniendo aquí Yo quiero uno de estos, ¿eh? Para poner los libros Un coso de estos para jugar Claro, claro, estamos en el 97, ¿verdad? Un gorrubik tenía que ser Un bote de basura Ahí Esto no sé qué sea Es un A-3 Juegos de mesa Vale, eh, hay un cajón aquí ¿El cajón? Podemos meter esto aquí, ¿no? Me gustaría meter esto aquí también Pero es que tiene el cosito este De cartón donde lo cuelgas en la tienda Ahí Esta podría quedar por acá Es lo que yo hago ahí De hecho ahí lo tengo atrás Que es libretas y libros Pero en estantes diferentes Esta aquí, por ejemplo ¿Puedo poner algo encima de esto? No No, no me deja No puedo apilar cosas Esto un poco ahí También tengo uno que está ahí Pero el mío está resuelto Yo qué sé Ahí Vale, esto se puede abrir Yo creo que ahí El cerdito Vale, este es para trabajar Este es como un poco Para poner cosas encima Entonces, si este es para trabajar Juegos de mesa Aquí abajo Ah, sí, se pueden apilar Vamos a ver qué más hay Otro libro Este libro es más grande Así que de este lado Las tijeras Solo cabe esto en el cajón Bueno, de momento ahí Una goma Creo que es una goma eso Ay, Dios Es un dragón gigante Vale, este sí gira Hacia los cuatro lados Ahí, de momento ¿Esto qué es? Ah Es un perrito Ah, que se puede Ah, vale, vale Tengo zoom De alguna manera Sí Vale Pues, pero va a ser Mucho zoom, eh O sea O sea, aleja demasiado Vamos a ponerlo Ahí, por ejemplo De momento Otro libro Pero esto no es un libro O sea, lo que tengo en las manos Sí ¿Esto? ¿Esto qué es? Es un álbum de fotos Entonces, este Quedará bien por aquí Pum Este que es un libro más pequeño Que este, pues ahí Otro libro Ahí ¿Es esto un Game Boy? Pum De momento Otro peluche Pum ¿Esto qué es? Otro libro Libro grande De este lado Una cámara de fotos Oh Found your camera ¿Puedo tomar fotos? Ah, ¿Esto es una foto? No Ahora sí Ah, que tiene modo foto Bueno, no sé para qué Pero bueno Otro libro grande ¿Esto qué es? Una linterna Ok Un autobús de estos Una cura para saltar Este queda directamente ahí Porque nunca lo vamos a usar La verdad Otro libro Este es más pequeño Este queda aquí Es pequeño y es delgado Ay Dios Esta rana es horrenda Los otros dos me gustan Esta rana es horrenda Un pony Ay Dios Es el Es Frozono Tú Ahí Donde van las figuras Aquí Mira Uy Así no Ahí están Las figuras de acción Ay Dios Espérate, espérate Tú es el de Street Fighters Así Esto para Ay Dios Cuántas tienes Por favor Otro pony Solo tiene dos posiciones Este pony Por favor Este aquí en la basura No me gustan estas cosas Para nada Por Dios Es otaku, ¿verdad? ¿Esto qué es? Un tamakoshi Otro peluche Y otro peluche horrible Este es el El logo del juego Este creo que lo vamos a ver Todo el juego del cerdo este Vaya Así de ordenado Tengo mi cuarto Un montón Una radio de estas Esto no sé qué sea A los cassettes Otro libro No cabe No Caben aquí No caben Solo caben tres Bueno No me gusta Ah, puedo pasar estos para acá Ok Hay espacio aquí Por lo que esto podría quedarse aquí Estos están un poco amontonados Pony ahí Vamos a quedar los ponis A ver Ahí queda como un poco Para rellenar el espacio Vamos a guardar al frosono aquí El carro este Uy Un poco ahí En la orilla El tamakoshi Es como algo de tener A mano Así que Ahí Esto no lo puedo poner encima Ah, lo puedo poner ahí La mochila Yo creo que quedaría Aquí Ahí Los cassettes Esto es como que Lo ves mientras trabajas ¿No? Ahí, pum Libros Lápices O sea, lápices A la libertad La puedo poner aquí Pum Para que trabajes Y Yo qué sé Esto así Aquí hay más cosas Adiós Hay más libros Este sí cabe Es delgadito Y sí cabe Vale Vamos A ver Aquí adentro caben cosas Aquí cabe la cámara Esto no va aquí Va con Con la papelería ¿No? No cabe Ahí Me queda un poco fea Ahí Puede ser La linterna Eh Ahí Porque eso Hasta eso Los peluches Los fui poniendo random Y creo que quedan bien así La rana esta es horrible Vamos a ponerla enfrente Porque es que es O sea, vamos a ponerla atrás Porque no quiero ni verla Eh Yo creo que ya, ¿no? O sea, esto de aquí ya Esto también La goma también va Aquí en la papelería Es en las cosas de trabajar Es que no cabe Ahí O aquí al lado Con la goma hacia arriba Bueno, ahí Esto aquí para que cuando Para que creas que vas a estudiar Pero no vas a estudiar Vas a jugar al Game Boy Esto perfectamente podría estar en la basura Pero Aquí hacen falta libros, eh El cerdito este Esto queda mejor Así como más en la orilla Como quedaba bien ahí Es que nos queda mucho espacio también, eh Esto aquí Los cassettes Uh, queda feo enfrente Quedaría aquí Aquí Ay, Dios Vale O sea, el juego cuenta como que ya acabé Pero espérate, espérate, espérate Yo que sé Ahí Oh, magnífico Faltan cosas Yo metería más cosas Bueno, aquí no Aquí está bien, eh También está bien Pero pondría una que otra cosa más Aquí está bien Aquí hay mucha cosa Aquí Aquí quedó espacio vacío, eh Zapatos Ahí quedarían bien zapatos Ok Este juego no es muy largo No me lo pienso pasar hoy Porque tengo una hora Por fin Mi propio cuarto Yay Uy, me sale un logro justo ahí Un packet 1999 97 Bueno, 99 Porque será el año en el que yo nací 2004 Vale Bueno, te iba a decir ¿Cuántos años tienes del 2004? Pero claro No naciste en el 97 Yo estaba diciendo Acabo de nacer Un lalito Hola, lalito A ver Esto te hace en el suelo O sea, abajo Ok Ay, Dios Yo tuve una de estas Por cierto Oli Hola, lalito Yo tuve una de estas Ay, Dios Si me vas a hacer trabajar aquí En este escritorio Tan reducido Tan pequeño Por favor Tienes que ser muy pequeña Para entrar ahí Porque es una niña, ¿no? Por las cosas Creo que es una niña Uff No puedo cerrar la persiana Es muy pequeño esto, eh Veo muchas cajas ya ¿Esto qué es? Abajo Murmur Ok Son los BTS Eh, para tapar el hoyo Es lo que yo haría En vez de En vez de parchar el hoyo Lo tapo con eso Libro Otro libro Ay, Dios Este es gigante What the fuck is this? Ah, son los Prismacolor Me aguanto ahí En forma de teclado Vale Por lo que parece Es la morra de los plumones Otro libro De este tamaño Otro libro A ver Eh Este es de dibujo O sea Este es de dibujo Este que estoy sosteniendo Es como de Anatomía ¿Este de qué es? Este es de fantasía Míralo Tiene un dragón O escrito por Brandon Sanderson ¿Esto de qué es? También es de fantasía Hay un héroe Como con una espada O algo así Pum Ok Cajas pequeñas Esto aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hay un señor en patineta ¿Pero qué es esto? ¿Un libro? Es muy pequeño Ah, no Es un DVD, ¿no? Es como un DVD Sí, son DVDs Mira, es your name El mouse Ay, Dios Y es mouse de esos De que tienen la bolita Por abajo El mouse Ay, Dios A ver, voy a ir poniendo Cosas en la cama Porque es que no va a caber aquí Por favor Vale Hay cero espacio Para trabajar aquí Trabajas la misma regla Ah What ¿Qué es esto? ¿Es una agenda? Parece ser una agenda Pero como tiene forma de libro Va, ahí Otro libro ¿Esto de qué es? Bueno, no se entiende de qué es Está como escrito raro Hay otro libro anchote Pero es más bajito que este Es más bajito que todos Es más bajito que incluso que la agenda Esto es un DVD de yoga Ah, no, no es un DVD Es otro libro de anatomía Como que queda de este tamaño, ¿no? Sí Pum, otra caja afuera No me digas Aquí adentro está el CPU Es una caja gigante Que solo tiene el CPU adentro, ¿verdad? Lo sabía Lo sabía ¡Pum! Oh, hasta suena como pesa Sí, ya está Solo el CPU No puedo echar la silla para atrás Hay una mancha Hay un golpe ahí Esto es muy típico Pero te quita muchísimo espacio O sea, de por sí El escritorio es pequeño Y te quita muchísimo espacio Ah, es una pintura O una fotografía No entendía yo Ah, es que Como es este dibujante Ahora hace comisiones burras Nice ¿Dónde está el No Safer Work? Ah, ok Pero es raro, ¿no? Que imprimas tus propias comisiones Y las Y las Ay, Dios Y las Enmarques Bueno, no sé A no ser que seas Un increíble dibujante Y que Y, no sé Te queda un cuadro que dices Dios, esto es arte What the fuck Aquí hay más Aquí hay otra caja Vale A no ser que digas Es una obra de arte Yo no Yo no imprimiría Mis dibujos Y los Enmarcaría Una pasta de dientes Esta caja es del Baño A ver De momento que se vayan quedando ahí Luego los vamos a ir ordenando Sí, mira Ala Es dibujante Trabaja con esto de anatomía Uh, que tiene poses Vaya Da 2021 El logro desbloqueado Da Me gusta así pensativo No, así Porque está volteando para acá Pero estas cosas son Me Me provocan mucho Un canibali Ay, Dios Bueno, es que estamos en el 2004 Esto es para las clases de inglés Lesson one Esto No sé dónde El espejo del baño se abre A ver No, es planito Es planito También tenemos cocina Cocina y ya Ay, Dios Y aquí hay más cajas O sea, me compré Un Un departamento, ¿no? Como en un Este En un edificio Y te compras un departamento O lo rentas Un departamento pequeño De esos Ay, Dios Es ropa Tres habitaciones Ya Es el triple de diversión Que Que me habían prometido A ver Yo no Yo no doblo los pantalones Uy No, tú quédate ahí Cómo suena esto, eh Cómo me muevo Por aquí Ah, vale Eh, bueno Últimamente sí los doblo Porque me da flojera colgarlos Un zapato Converse tenía que ser Eres Edgy ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿Es para los DVDs? ¿O es para los Diskets estos? Nunca he visto uno De estos en mi vida Creo yo Que es para la computadora ¿No? No cabe ahí Así Es que queda feo ahí Bueno, de momento Aquí Otro zapato Ah, yo creo que aquí Adentro Vale Así es como Debería tener mis zapatos Uh Vale, ya me cayó bien Pero los tengo regados Por todos lados ¿Dónde está la otra? No me digas que No va a caber ahí Ay, Dios Vale, es mujer Esto va Aquí Vale, es mujer Y compra De estos que son Del color De la piel Bueno, casi De esos que Que dice Vamos a combinar Con el de Con la ropa que traigo puesta Para que no se vea De qué colores Ah, esto es de muy Esto es muy grande A tres millas de casa Esto es una referencia A alguna película O algo así Que no estoy captando Por favor A ver, este queda ahí Este tapa el hoyito Hay una mancha aquí Hay una mancha de humedad Ay, Dios Qué apartamento Te compraste Sí, míralo Está como dañado De aquí Estas son muy fáciles Que las hagas Porque tantito Te mueves con algo En las manos Y le pegas a la esquina Y se cae Se rompe Se agrieta esto El hoyo también Es de que alguien Colgó algo ahí Y se rompió la pared Yo tengo uno ahí Del cortinero Que ya se cayó Dos veces Esto es de la silla De que a lo mejor La rueda de la silla Ya tiene tanto pelo Tiene tantos cabellos Enredados Que no se mueve Y rayas el piso Y por eso se hace Esta basura Y aparte que este piso Es horrible Este piso de madera Que son como Tablitas así pequeñas Que no puedes trapear Es horrible Otra vez el Game Boy Aquí para que cuando Quieras estudiar No estudies Otra vez A ver ¿Cuántos años tienes? Por favor Bueno, que si es casa propia Addon y Darko Vale, son DVDs Confirmadísimos Si tienes casa propia Pues no hay problema Pero si estás Si eres foráneo Y vas a rentar No te llevas esto Otra vez la goma ¿Cuántos años ya llevas Usando esta goma? Ay Dios Yo tengo uno de estos Es para guardar Pabel O sea, un folder Pero esa cosa es como De cartón Muy grueso Y tiene un seguro Que lo cierras como con un Como con llave Pero no lleva llave Y lo abres Y sacas la tapa Y se abre como un acordeón Y es horrible Parecía muy práctico Pero por algo ya no existe Porque es horrible ¿Esto qué es? ¿Calzones? ¿Son calzones o son calcetines esto? Bueno, es ropa interior Que va aquí adentro Ah, son No, pero esto es diferente Estos sí son calzones Esto, el blanco ¿Qué es? No tengo idea Estos son calzoncillos De mujer Del 2004 De esos que son largos Que tienen hasta como Onditas en las orillas Ok, esto no va aquí ¡Ey, yo tengo esta! Esta, esta, este Fregadero que dices Mira cuánta modernidad A la derecha o a la izquierda Y para templarlo es Es sufrir mucho A ver ¿Esto qué es? Es que son como Es lo mismo que el blanco Pero no sé qué es Creo que son calcetines Porque yo los doblo así Y los calzoncillos Son estos Pero estos son diferentes También Son como deportivos A ver Otra vez El cubo Rubik Ahí De momento Mira, son diferentes Digamos que son los calcetines Pero son como calcetas Muy largas Vale, ok El orden se está perdiendo aquí Eh, bueno De momento Dance Ok Bueno, no Esto es más como para camisas O abrigos No sé si este quién es A ver en la pared Por favor Es un mono Ahí Otra vez Que tiene dos iguales Yo tengo Como diez iguales Porque es el que me gusta Y digo ¿Para qué? ¿Para qué espero A lavar el que me guste Y los demás no me gustan? Tiro los que no me gustan Y me compro diez Del que me gusta Si tengo Todos mis calzoncillos Son iguales Uh, vale Esto es modernidad, eh Ya no es de la mochila Esa que llevas a la espalda Es al hombro De la que te destruye la espalda Pero es moderno Por ahí ¿Esto qué es? Es un iPod Uf Estoy quedando sin espacio, eh Ahí Vale, esto Si va colgado Yo tengo esa camisa Exactamente Y ya no me queda Me gusta Y ya no me queda Por los tremendos brazos Que tengo Por mis increíbles brazos De acero Que me he ido a construir En el gimnasio Estos pantalones Son demasiado modernos Para el 2004 Otra vez Otra vez Le alcancé a esta Que así no se ahorra A ver Hacemos espacio ahí Cabe una cosa aquí Yo esperaba llenar Todo esto de libros Y DVDs Vale Esta playera me gusta Ay Dios Otra vez Es Otaku Que se guardan Las figuras de Evangelion Del Boku no Hero Academia No puedo ponerla en medio Me deja ponerla en frente O atrás Pero no puedo ponerla en medio Ah Ahí Para que sientas la inspiración No No, no, no Porque ella se ve muy saturada Yo qué sé Ahí Pasamos este para abajo Ahí Es que queda Que no queda en medio Otro pantalón Vale Otra vez Es que por Dios Es que esto no se trae A estos lugares Si estás rentando Esto no va aquí Pero esto es más Deben estar como más cerca Falta un teclado aquí ¿Verdad? Ay Dios Estoy asumiendo Que esto está libre Pero falta un teclado ahí Arriba Es que esto es como para tenerlo Aquí A la mano Porque esto es para Hacer notas Hay un mueble aquí atrás Que no se ve por las cajas Este mueble no lo había visto Ahí cabe Cabe Uy Tengo el WhatsApp abierto todavía O sea, el WhatsApp web Creo que desde que me levanté Hasta ahorita No hubiera apagado la computadora Para nada Por eso me daba ansiedad Hacer stream Porque es que Literalmente lleva más de 12 horas Encendida La chamarra esta Me gusta, eh Un despertador aquí Que realmente Este despertador Iría aquí Para que veas la hora O más bien Tú la Uy, le puedes cambiar la hora Tú lo agarrarías En realidad lo pondrías Hacia la cama Para que Cuando estés durmiendo Y abras los ojos Y hagas así Veas la hora Pero queda más estético Así Puedes cambiar la hora Tú Uy Ah, se adaptó a la hora De justo ahora Nice Bueno, más o menos Había puesto el 928 Porque ahora dice 41 Bueno Bueno, más o menos Se adaptó a la hora Que es ahora Este Lo que yo haría Es ponerlo aquí Es inútil Pero así Si te levantas Si empieza a sonar La alarma Ese sonido Que es horrible De estos relojes Así si te levantas Es lo que yo haría Pero Se ve bonito Aquí Si me la Le pones la hora Ahí está 920 Pero son 929 Está más cerca De las 941 Vale Esto está empezando A montonarse Así que Una segunda Cosa de estas Esta es diferente Yo creo que incluso Arriba Otra vez Pero Pero por favor ¿Qué edad tienes? Para tener una computadora Es que para tener una Un departamento propio Es que mínimo Vas al bachillerato O a la universidad Porque diablos Te llevas tus juguetes A tu casa de foránea De momento Ahí Una camisa No, esto es pijama Esto es pijama Yo tengo una vez Esto es pijama Lo sabía Pero va arriba La otra Va arriba Lo de botones Pero ahora queda feo Porque queda más alto Vamos a ponerlo Ahí está Hasta acá Porque no es ropa Del diario Bueno Es ropa del diario Pero no 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 se combina con esta Otra pijama A ver Se queda más alto Pero Si es que Ya sabía yo Que se venía esto Que se venía La segunda pijama Como tengo Su tercera pijama Vale, no Uno de estos Otro de estos Ahí, por favor Vale Orden Gracias Me muero Vale Hemos roto el orden Eh, pero este se ordenó Por sí solo Como tengas otro Vale Este no va aquí Ahí Porque es el Cuando te acabas de mudar Es lo primero que pones El papel higiénico Porque lo que estás Desempacando Vas a ir 17 veces al año No caben más Por el iPod Tiene sentido que Música Me vaya con música Ahí Un poco más acá No No cabe Ah Este juego me quiere matar Eh No cabe Un centímetro más Para allá Que aquí Hay espacio El álbum El álbum de fotos Ay Dios Aquí también puedo meter cosas Vale Por tenías que tener otra ¿Verdad? Tenías que tener otra Otro pantalón Vale Esto queda muy bonito Pero es horrible Porque si quieres este Del medio Vas a tener que tirar todo Lo vas a jalar Así Vas a levantar Como con cuidado Los de arriba Y en cuanto lo jales Se va a doblar El de abajo Y el de arriba Y vas a sacar el que quieres Y va a quedar hecho Un desastre Allí todo desparramado Y vas a decir Ay ya el demonio Y cierras aquí Uy Cierras aquí Y ya Que nadie lo vea Me quedó un Ah ya está Me quedó un ¿Cómo se llama? Un gancho libre Oye me faltó una bota A ver Basura Esto no sé qué es Cabe ahí dentro Ok Aunque este también Lo pondría ahí dentro No Este es menos accesible Esto es como para cuando Necesitas tu acta de nacimiento Y esas cosas Oye falta el teclado Y las bocinas Estas computadoras Tenían bocinas Ok Como que puedes trabajar ahí Esto queda un poco lejos Pero Yo lo guardaría ahí Para trabajar También pondría algo aquí encima Aunque la PC se calienta Este Este iría aquí Perfecto aquí encima Aunque aquí cabe bien Ya se ve saturado Bueno Podríamos hacer como que Realmente trabajamos En vez de estar jugando Y poner este aquí Este aquí Jugamos con él Antes de dormir Nice Con la regla Ahí Lo menos Lo menos que se vea Pero que sea accesible Tal cual Yo la tengo Que no se vea Pero que sea accesible Yo la pondría ahí Porque como eres dibujante La vas a usar más de lo que querés Ahora no cabe otra vez Ahora no entra Que te metas Ahora Los Prismacolor A ver Es que tienes mucha basura Esto queda feo En donde lo pongas Ahí para que lo tires Cuando saques ropa Lo puedo colocar Donde nadie lo vea Es que yo no tendría uno de estos Porque son horribles Los Prismacolor Bueno es que eres dibujante Yo tengo unos de estos Y no los uso casi nunca Los iba a meter ahí Aquí falta uno A mí no me engañas Ahí falta uno Y aquí va a faltar más ropa Ya verás El camión este Es que por favor Me das cringe Yo los guardaría ahí Donde no se vean Aunque queden feos Amontonados Esto va a ir cerrado Y cada vez que te vistas Te vas a dar vergüenza Pero yo los pondría ahí El cerdo también lo pondría aquí Es que por favor Un poco de Un poco de por favor Es cierto Falta una bota Oye Sabes donde va a estar En las otras cajas Va a estar La bota va a estar en la cocina En esta caja En esta caja de aquí Va a estar la cocina Va a estar la bota Y aquí Va a estar la ropa interior Que me falta A ver El gato El gato me gusta No puedo poner ahí ¿Verdad? Se me olvida Que puedo poner cosas Debajo de la almohada Este Para que te despiertes A medianoche Y Bueno es que no sé Donde está el apartador De luz Pero yo me podría jugar Si tengo insomnio Me pondría a jugar Por Dios A ver Así Ay soy viajera Me gusta viajar mucho Vale y no queda mal De hecho Rompió El paradigma De que esto No quede en medio Queda bien esto ahí El iPod No me gusta Donde está Es que por favor Déjame empujarlo Medio centímetro Más para allá Esto es que yo Lo tiraría No lo Nunca he tenido Una en mi vida Porque no me gusta el fútbol No la usaría No la usaría nunca A ver Esto es un grandísimo Problema Una mochila De la escuela ¿Dónde la pones? La mía está Ahí Ahí donde se ve El árbol de navidad Que está El librero pequeño Y está el librero grande En el espacio Que está ahí en medio Ahí está Está justo ahí Pero Como que apenas Se embona Y queda la cintita De esta Volando Ahí que Probablemente La pises Y te tropieces En el estante De arriba del armario Aquí Pero es una cosa De todos los días Bueno Queda bien Porque No estorba Pero es una cosa De todos los días Yo no la pondría ahí Porque es como que Llegas a casa Y llegas cansado Si sales a las 3 4 de la tarde Llegas así como que Ay no tengo ni fuerza Para levantar esto Y la tiras por ahí Y como esto es del diario Y la vas a estar preparando Yo creo que aquí Pero es que aquí tapa esto Tapa los Los Ahí queda bien No deja pegarla tampoco Aquí queda bien Pero tapa los Contactos O aquí abajo En la silla En la silla Queda Porque en la silla Mientras no la uses La pones ahí Para que no se te olvide La mañana No pero queda fea también Puede ser aquí Pero es que Para mí es inaccesible esto Se me va a olvidar Que está ahí Pero ok De momento Como todavía no son Todas las cosas Puede que esté ahí bien Si necesitamos más espacio Ya lo iremos moviendo A ver el baño Una toalla Pum What is this? Es un jabón Creo que es un jabón esto Una taza Aclaro Para hacer esta porquería No hay nada más asqueroso Que poner los cepillos En un vaso Porque cuando te lavas los dientes Y lo enjuagas Queda mojado Entonces la mugre baja Y se acumula en el vaso Entonces lo mejor es ponerlo En una de esas cosas Que lo cuelgas Y se escurre Y ya cuando te lavas los dientes Otra vez Lo lavas Y luego lo usas Porque es que si no Se llena todo de porquería Toda la taza Y luego dices Ay No sé Te confundes Y lavas el baño Sacas las cosas Y la taza del baño Esta taza La pones en la cocina Y la grabas Con los trastes De la cocina Y luego dice La ves Abres las Las puertas de la cocina Y ves la taza Que estaba en el baño Y es como Ah Es como ¿Qué hace esta cosa aquí? Y mi amor No sé No me gusta poner ¿Esto qué es? No me gusta poner el El coso este aquí Esto incluso Creo que iría en la habitación No me gusta poner la taza Esto iría en la habitación Porque esto es perfume Esto es después de que te bañas No hay espacio Esto está muy alto La verdad Pero quedaré ahí Después de que te bañas Vienes a la habitación Y te vistes Eso es lo que hago yo Y te perfumas Y te desodorizas Pero el desodorante Queda más en el baño Es que es para después De bañarte Pero es que Es que este baño Es muy pequeño Que bueno Tienes una tina También Y tienes otra vez Esta cosa que es horrible Que tienes que moverla Para un lado Para el otro Por favor Un cepillo Aquí Ahí está el mío Básicamente El head and shoulders Ok Queda bien ahí Perfecto Justamente donde yo lo quería Nice Aquí se puede abrir ¿No? Sí Mira tiene las bisagras Más típicas del mundo Es que lo sabía Es que me lo veía venir No podía quedarse esto Vacío En un espacio vacío ¿Esto qué es? Ah son Tampax Ahí Ahí va toda la cosa Que Bueno No soy mujer Pero aquí va toda la cosa Que crees que vas a usar Algún día Y nunca lo usas Vale Shampoo Y acondicionador Obviamente Pero la del acondicionador Debe ir de cabeza Porque así es la botella Vale No cabe ¿Verdad? Es que tienen que ir aquí Pero es que Aquí no Es que Visualmente A ver Es que Si lo pongo aquí Me da la sensación De que hay un espacio vacío Aquí Pero como el papel Ah Ahí está Ahí está Como físicamente No se ve No me dejaba guardarlo Ahí está Ay Dios Aquí Yo no uso Este gancho Pero tiene sentido Vale Las Cotex noche No me pregunten Cómo lo sé Vale Ahí Qué Ahora hablamos De este bote Que Tiene sentido Que la grande Vaya atrás Porque es más grande Y queda Visualmente bonito Pero en realidad Se usa en diario ¿Quién es tan listo Como para comprar Un bote de basura Al que se le pisa Para el baño ¿Cómo lo vas a pisar? Si estás aquí sentado ¿Cómo lo vas a pisar? Vas a estirar la pierna Así hacia atrás Mientras estás sentado No sé Con el papel en la mano No eres muy lista ¿Verdad? ¿Cómo? Vale Creo que la caja del baño Se acaba ¿Cómo vas a usar Ese bote? Ahí Este Este va permanentemente ahí Porque es el de los huevos Fritos de la mañana Vale Esto ya está Realmente siento Que te faltan cosas ¿Eh? El pan Así es Es un pan Siento que te faltan Cosas ¿Eh? No sé exactamente Qué Pero siento Que te falta algo Como que solo tienes Una toalla Para el baño Una toalla Para las manos Una toalla Para ti Tiene sentido Pero solo una Para las manos Al menos dos ¿No? Y aquí como que También hay mucho espacio A lo mejor No ha sido de compras ¿No? Y porque también Solo tienes un jabón Y está abierto ¿Dónde está el jabón Del cuerpo Y la cosa Para tallarte el cuerpo? Falta eso ¿No? Otra vez La llave esta Que giras Para un lado Para el otro La cosa más Rara que he visto Y que la he visto En todas las casas En las que he vivido Es este enchufe aquí ¿Qué enchufas ahí? La secadora Porque está demasiado Cerca del agua Y siempre lo he pensado Y siempre lo ponen ahí No sé Siento que le falta Ah bueno Claro Aquí hay más cosas Una taza Vamos a ver Qué tan incómodo queda Si pongo la del baño acá Qué horror Ya está Solo quería sentir eso Es que Es que por eso No se usa un vaso O una taza De la cocina En el baño Porque Llegará el momento En el que la pongas De este lado Y vas a decir Qué asco Como yo justo ahora Sugar 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 ¿Dónde está el daddy? Ay Dios Esto de galletas Yo siempre de niño Quise una de estas Pero dije ¿Para qué? Nunca va a estar llena De galletas Si yo tengo galletas ahí Me las voy a comer Instantáneamente Además de que Como no están selladas Al vacío O al menos En un empaque O así al vacío Se ablandan Y se hacen horribles Platos aquí Tazones aquí al ladito Tazón aquí Vale Pero son diferentes Este no tiene una línea azul Y son diferentes también Solo tienes dos platos A ver Tazas Ahí Pero por favor Alguien le puede enseñar A esta mujer A comprar Cosas que sean iguales O sea Es que te compras ¿Qué es esto? Te compras Vas al súper Y dices Ay mira Qué taza tan bonita Y te la llevas En vez de comprar Una vajilla Una vajilla Italiana Una vajilla Y que todas sean iguales Vale Ya decía yo Tenedores en medio Cuchillos De este lado Ah no Que tiene tres Vale Cuchillos Tenedores en medio Aquí van las cucharas Aquí van los grandes Y aquí van los inútiles Vaya ¿Esto qué es? Son las cucharas Ah no Al revés Cucharas Tenedores Cuchillos Cucharas del café Y los inútiles Y los grandes abajo Vale Trapos Ah claro Ah Este es el jabón del cuerpo Este es el del El de las manos Qué lugar más espectacular Para poner la pasta De dientes Ahí Adentro ¿Por qué te deja? ¿Esto qué es? Ah El jabón de trastes ¿Dónde está mi bote de yogur de alitro? Que yo lo vea Aquí Porque está cerca Y lo vas a usar Y cuando gires la llave Para acá Siempre le vas a pegar Y o O el jabón Uh mata cucarachas O el jabón No te va a dejar abrir la llave O Lo vas a tirar Pero tiene que estar cerca Del Del fregadero Para que lo uses siempre Este aquí Que parezca que ni existe Que se te olvide Y compres Dos Cada vez que lo necesites Ahí Perfecto Me acabo de sacar un logro De que esto es Peligro de muerte Pon un electrónico Donde sea que sea peligroso Logro desbloqueado Ok No No me lo esperaba Eh La tabla de picar Vale Esto se empieza a amontonar Las galletas Aquí arriba Tienes Otra vez Está muy cerca Del agua Tiene sentido Que esto esté aquí Y este tiene sentido Que esté aquí Porque están los enchufes Queda feo Eh No embonan exactamente Esto hay que empezar A guardarlo Son los trapos de cocina Yo pondría un cajón más Pero Oh Tú no compraste la cocina Tú no la elegiste Elegiste la casa Ah Ahí La sugar Suena como si alguien le hiciera Ah Cuando la levantas Espera No No me digas que esto es el refrigerador No puedo abrir Ay Dios Tienes un frigo ¿Var? Como Como refrigerador Y te compras estas ollas Y te compras Una Una vaporera para hacer tamales Ay Dios ¿Dónde piensas guardar esto? Es que esto ocupa El Esto ocupa El 100% de la casa No, ahí queda feo Ahí queda feo Porque esto es lo que se va a llenar de mugre Porque el fregadero va a gotear Y se va a llenar todo de hongo y basura Y va a ser tóxico Y lo vas a No lo vas a querer ni ver Así que lo vas a mantener cerrado siempre Pero por favor Ah Aquí arriba También Pero es que esto es muy grande Por favor ¿Cuántos años tienes? Aceite Venga No cabe Es que Yo lo pondría Aquí Si tan solo Hubiera espacio Entre el fregadero Y la La Cosa esta La parrilla Porque tiene sentido Que estén cerca Pero no No cabe en ningún lado Ahí ¿Esto qué es? A las bolsas de la basura Aquí Uy En el lugar infecto Pero a mano Así Las Los Scotchbrite También aquí Y en el lugar infecto Pero a mano Que ambas estén cerca De lo que tienes que Donde tienes que utilizarlas ¡Eh! Las grandes Ya está Hemos completado Esto sería realista Si cuando abres alguno de los dos Se abre el de abajo O el de arriba Que no embonen O que estén tan llenos de cosas Que abres el de abajo Y se abre el de arriba También Eso sería realista Vale Una caja menos ¿Tenemos más cajas? La verdad Uy Los prismacolores quedaron aquí Quedan feos Bueno Aún falta el teclado ¿Eh? Y la otra bota ¿Para qué lo digo yo? ¿Para qué lo digo? Pum Por Dios Aprende a comprar Vajillas El vaso de la coca Tú Ahí No Atrás Porque este es de colección Y no se usa nunca Ahí Déjalo Si es el único vaso que tienes Uh El de Michael Myers Si es el único vaso que tienes Pues lo vas a usar ¿No me dejabas meterlo en el tostador O algo así? Una cuchara Para ti Que es de plástico La otra que es de madera No me digas que no cabe más de una Por favor ¿Qué hay? ¿Es donde van las cucharitas del café? ¿Esto qué es? Es un abrelatas Tengo uno de estos Creo Por favor Que esto va ahí Esto va ahí En la ranura de los inútiles Uy Oh no La que usas Oh De hecho Esta tabla No va aquí A ver Espérate Esta tabla Bueno Tiene sentido que vaya aquí adentro No cabe Ahí Porque es como que Siempre la usas Para picar cosas Y tiene que estar cerca de esto Porque la usas La lavas La usas La lavas La usas La lavas Pero es que Por favor Que la tabla Esta de picar Invade Todo lo que es la barra Es del tamaño de la barra Tiene sentido dejar esto cerca También Pero es que Es que no hay una cosa Donde apoyarlo Aquí Aquí queda feo Al lado de los De los Trapos Hmm Esto también queda feo Ahí Está sucio Hay que lavarlo Algún día Por favor Por favor señora Ahí Esto se supone que es una tetera O una cafetera Pero es que Cada rayita es una taza Por favor Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete tazas Que vas a hacer tú Con siete tazas de agua caliente Vaya La que faltaba Vale gracias Al menos entra ahí Y son de esas que tienen El ganchito atrás Que tienen esta correa Atrás Para que te las puedas poner Porque el tubo es ultra pequeño Y siempre Bueno yo Tengo los pies súper grandes Entonces Haces como que La metes Lo metes Y de ahí lo agarras Y la jalas Y más de una vez He arrancado esa cosa ¿Qué es esto? No entiendo que estoy mirando Es alguna clase de juguetes sexuales No espera No es la cosa esa del ejercicio Que la aplastas así Y te ejercita los dedos O algo así No entiendo que estoy mirando Parece eso del ejercicio O que es una terminal de auto Ah no Ya lo vi Es que Aquí como que No sé Es un pelapapas Tú Es un pelapapas Por favor Los utensilios Es que los utensilios Van arriba Estas cosas que usas Una vez en la vida Van aquí Pero es que No me deja espacio Para más Otra taza diferente Ahí Otro vaso Vale Tienes más vasos El de la coca A la sección de colección Que no lo uses nunca Para que no se rompa Aquí Otro plato Diferente Y pequeñito ¿Los puedo poner encima? Ay Dios De momento ahí Venga No me he quedado sin espacio Puedo fingir que están sucios Y dejarlos ahí Sal Pero por favor Vale Cabe ahí Al lado del azúcar Pero ¿Cuánta sal necesitas? Cóprate un salero pequeño Este es para el café Vale Es que tiene sentido Que estés cerca de la cafetera Pero es que la cafetera No se puede quedar ahí Permanentemente Me estoy empezando a morir A ver Si ordenamos esto así Podemos dividir esto Imaginariamente Es que no cabe el aceite En ningún lado Ahí Como que es utensilio de cocina Esto Esto está empezando A ser acobiente No caben O podemos fingir Que están sucios O podemos poner En la zona De los trastes secos Y usarlos ahí Ay por Dios Por favor Se pueden Que si hay cucharas pequeñas Ay por favor Ahí donde se moje Estas van a escuchar las pequeñas Ahí Cucharas grandes Ya está Este cajón ha sido desbloqueado Ha sido soldado Y no se puede mover de ahí Vale Gracias Ok Esta tontera Esta tontera está aquí Esto al final Se va a convertir De utensilios Y no de trapos Aquí no hay nada más ¿No? ¿Dónde está mi bote De al litro de agua? Para que Mi bote de litro de yogur Con agua Con jabón Para que eches la esponja ahí Y talles los trastes Esto no lo puedo poner aquí El café A lo mejor Vale Ahí caben El café cabe aquí Nice Ahí Agarras tantito café Lo echas aquí Por cierto No tienes garrafón de agua ¿De dónde sacas agua? Tienes un microondas Es que no sé Si esta chica es pobre O es rica O qué le pasa Esto yo lo pondría por aquí Pero es que no cabe En ningún lado Vale Ahí están todas las cajas Sí, ya sé Que esto no está en su lugar Pero Ah, la cafetera No me dejas ponerla ahí Pero tiene sentido O qué O no Esto es una cafetera O sea, no es de las que Se ponen aquí Y se calientan Es una eléctrica Ay, Dios Me va a pasar lo que Al abuelo Simpson De que puso la cafetera Esta eléctrica En la estufa Y se incendió Vale, esto tiene Cero sentido ahí Porque se va a mojar Y se va a destruir Ah, a ver Igual depende De que tanto la uses Si no la usas mucho La puedes poner arriba Y ya está Esta olla No va a caber aquí Nunca, ¿verdad? No Aunque tiene sentido Quiere usar esta Quiere usar una vaporera Hoy en día En 2004 Quiere usar una vaporera Nadie Y el cuchillo ahí No cabe Es que me quiero morir Ah, no cabe De por sí Pero cabe sobre Sobre la tabla Pum Ya está Eh Queda un poco feo esto Como que se va a picar alguien ¿Así? Es que sí No sé Creo que así queda menos peligroso Pero aún así queda feo Ah Ok No, mira Ahora puedo poner el café aquí Para que no quede Donde están los trastes Por Dios Como Con Como acomoda El juego Las cosas Eh La cuadrícula Que me da Aquí te hace falta Aquí hay Ah, claro Espacio para esto Y no cabe Este debe estar Del diario aquí Porque es el que Cuando te levantas A las 5 de la mañana Te haces unos huevos fritos Y te metes a bañar Y ya está Empiezas el día Me gustaría abrir esto también Ah No tiene puertas Esto, eh Para que no veas Lo que hay adentro Ah, que no puedo poner esto aquí Ponlo en la basura El camión tampoco Ah, el cerdo sí Pero el camión no El perfume tiene sentido Vale, hay un espacio aquí Pequeñito Ahí Eh El cerdo donde Es que tapa el reloj esto Y ni siquiera me deja ponerlo ahí Lo podría Incluso arriba del CPU Ahí Ok El cerdo donde En la silla Ja Vale Ah, claro No va a ir Ja 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 Pues ya está Llevarse a las 10 Ay, Dios Qué rápido se va el tiempo, eh Yo creo que me queda Un poco más, eh Un packet 2004 Un baño privado Me saqué la lotería Nice Ahora sí siento que le faltan cosas, eh Le falta la cosa para tallarse el cuerpo Y la cosa para peinarse O sea, falta una crema O shampoo No shampoo El mousse para peinarse Ay, Dios Eres diseñadora de ropa ahora Azores Capital Que la Los diseños no fueron bien Tú, esto es una Playstation Es una Playstation 2 Con una pantalla plana Tú En qué año En qué año Aparecieron las pantallas planas Tú Ah, no puedo mover nada de esto Classics Earth Es otaku, eh Aquí hay un Aquí hay un lagartijo Abono para las plantas Cerrado con una pinzita Nice Una botella para rociar No puedo mover nada de esto Ok Un suéter Una alfombra enrollada ¿Para qué la enrollas? ¿Para qué la compras? Si no la vas a usar Estos son portavasos Un Bolígrafo de estos abiertos Una pluma Unos libros Un libro abierto Unas notas Estas cosas Que son como Marcatextos Unos post-tips Una tijera de tela ¿Esto qué es? Roller derby Vale O sea, te gusta ver A los patinadores Qué protecciones más feas Vale ¿Esta casa es tuya? ¿O qué? Vamos a ver qué hay Vale Esto Ok Esto ya es más una cocina Y no una basura asquerosa Porque tienes un imán de un kiwi No kiwi la fruta Kiwi el pájaro Colador No puedo mover nada Vale Por fin aprendiste Bueno, a medias Aprendiste a comprar Una vajilla ¿Tengo que lavar los platos o algo así? No, no me dejo Una vajilla Que sea toda igual Pero es que las tazas Siguen siendo horribles Todas Y por fin te compraste La cosa que va Que agarra los cuchillos Ok Vale Esto de colgar el trapo aquí También es muy típico Tiene catarinas Vale Un baño Decente Otra vez la llave Que es para un lado Para el otro Y aquí también Y aparte esta llave Que es feísima O sea Cada vez que Si tú la agarras así Como es tan ancha Cada vez que la cierres Te vas a atrapar los dedos Aquí en medio Una caja de pin ¿Qué hace el detergente Y blanqueador Aquí en el baño? Ah Es que aquí está la lavadora ¿Qué? ¿Qué hace la lavadora En el baño? Ay Dios Vale Esta es mi habitación A ver Esto está vacío Ay Dios Que hay más todavía Hay un plato sucio Ok 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 Aquí vive gente Aquí definitivamente Vive gente Que no soy yo Tú más otakus Por favor Que es el La wasp Es el El messenger z Y el messenger z Verde Aquí vive gente O sea Te fuiste a vivir Con tus amigos O algo así Porque no es No es pareja Son como cuatro personas Las que viven aquí O no cuatro Bueno no Porque solo hay una habitación Ah si Míranos Si no me deja ir A estas Vale O sea podemos ver Los planos de la casa Y hay tres habitaciones Y alguno de estos Debe ser pareja Y este le tocó La terraza Eh me tocó La habitación principal Porque es la que tiene closet Así que probablemente Yo puse Para comprar la casa A ver Por Dios Empecemos por algún lado Por el baño Que parece ser más fácil Abramos esto Es que aquí ya vive gente Por fin No Que por fin Es un bote de basura horrible Quiten la tapa Y es un bote perfecto Si mira Aquí vive gente Es que aquí vive gente Venga El cepillo Otra vez en la casa Esto es para peinarse Esto es un fijador De esos Que no tenías tú En la casa anterior Ibas a todos lados Con el cabello horrible Vale La misma pasta de dientes De hace 50 años O sea La misma de la De la casa anterior What the fuck is this Es un rastrillo Pero es muy grande ¿No? Es como un rastrillo Para el cuerpo Pero es muy grande Esto A ver Oh fuck Eh Eso es una rasuradora De hombre Vale Yo que sé Ahí Un corta uñas O este lo pondría yo En mi habitación Un cepillo Ahí Aquí hay otro De estos Pero son como Muy grandes ¿No? Ah Para el maquillaje La puertita Nice ¿Esto qué es? No entiendo Que estoy mirando ¿Qué es esto? Es para Es como una caja De gomas No, no sé ¿Qué es esto? Es Es un producto sanitario ¿O qué es esto? No entiendo Lo que estoy mirando Una caja El mismo desodorante De hace 10 años Ahora sí se abre el espejo Y hay un montón de cosas Vive un hombre con nosotros Porque esta es la La crema de afeitar Más típica del mundo Esta es una colonia de hombre Las pastillas estas Para la depresión Y un axe Aquí vive un hombre con nosotros Alguno de estos Son pareja Vivimos cuatro En la misma casa Ay Dios El mismo perfume De hace 50 años También Ahora sí tienes Tienes cosas Para tallarte el cuerpo Y antes no tenías Ah, que se abre Vale Esto casi toca el suelo ¿Esto qué es? Van a el Sam's A comprar esto Para que sea 400 litros Esto es Este es de la misma marca ¿Tú? Flux En vez de axe Este es de hombre Y este es de mujer Y aquí están los Productos esos Vale Ay Dios Por favor Podemos ir a ¿Qué es esto? Tiene como un Como una semilla de café O algo así Carrafones de shampoo Sí, sí, sí Porque son del ahorro máximo Podemos ir a todos A un supermercado Y comprarnos El mismo shampoo Por favor Para las cótex Noche Y los tampax De día Caben perfectamente Qué bien Y el aromatizante Para el baño Porque es que vives con hombres Y es que esto Va a ser Chernobyl Voy hasta el baño ¿No? Bueno, esto no sé Qué es Yo qué sé No sé qué es esto Es que no sé Si va aquí No, vamos a dejar esto Para el final A ver Por favor Es que Como vives con gente Y como vives con tus amigos Y les dices Por favor Podrías levantar Esta pasquerosísima Porquería Que dejas hasta aquí ¿Cómo comes Para que Se chorree Por debajo Del plato? Y aparte ¿Cómo eres tan sucio De dejar el tenedor Súper sucio Sobre la mesa de madera? Es que me muero, eh Es que es una mesa de madera Y dejas el tenedor Lleno de porquería Tú, el mismo libro Eh Son figuras de Son figuras de Calabazos y dragones Tú El mismo libro De fantasía de antes Te iba a decir ¿No las acabo de leer? Bueno, no No porque lo acabes Lo vas a tirar Esto es un cacho De alfombra Que estoy pegado Esto es una enciclopedia De alguien que cree Que va a leer esto Algún día Estos son mangas Estos son mangas Vale, son otakus Por favor Podemos matar A las personas Que acomodan Los libros así Para los Que ocupan Menos espacio Para otro libro Eh Este es otro De fantasía, eh Es el segundo De Mistborn Vale, cabe ahí Ya no va a caber ¿Verdad? Es que me quiero morir Otro libro ¿Esto qué es? Como de monstruos O algo así Ah, aquí está La figura del Animu Del Calabazos y dragones Parrolear Y la libreta De las notas No, ¿esto qué es? Es como una agenda Pero esto yo lo pondría Acá de este lado Ahí, de momento Ah, a ver ¿Qué es esto? Es a Gretzko Ahí, para que todos Lo vean mientras comamos Y nos discutamos Porque esa serie Es maravillosa La torre Eiffel Venga, aquí donde Hay más cosas Porque hay platos En el librero ¿Y esto qué es? ¿Carbón? Bueno, no tiene sentido Porque, no sé Está ahí acomodadito Ok, acomodadito Jaja, somos amiguis Compartimos espacio Para nuestras figuras de acción Me pica la nariz Debo dejar de snifar Cocaína Otro libro de fantasía Ah, no es el del héroe De antes Este es el que No se le entiende nada Es que es más alto O sea En altura es intermedio Pero es que es más ancho No queda mal ahí Vale Estos peluches Están sintiendo Un poco aplastados Ahí ya Otro peluche Venga Una gallina Ok Esto es del estar De igual Ahí también Ay Dios Con su pollito Venga Este va en mi habitación Porque este es para diseño Las mismas poses ¿No? A ver le queda esta Así como El pensador Esto se ve Saturadísimo De basura Porque hay un bambú Aquí Es que me quiero morir Con la persona Que acomoda Los libros acostados Aquí quedaría bien Esto Si no estuvieran Los platos Pero es que Por favor Un cuadro Es una planta Esto queda más Como para aquí ¿No? Ahí Y son todas ¿No? Por favor Podemos matar Al que haya hecho esto A ver Un insecto Ahí Alguien hace Rollercoaster ¿Esto qué es? Un DVD Ahí Los DVDs Aquí Porque los Bueno no Esta Play 2 No reproduce DVDs Otra vez Otakos Toma Ya lo peor Es que no me deja Limpiarlo a mí Es que no No puedo hacer nada Todavía si me dejaras Lavarlo Pues no me No me daría Tanta ansiedad Lavar todo esto Pero O sea Me daría ansiedad Lavarlo en mi casa Pero aquí no Porque aquí le das Otra vez Donnie Darko Aquí le das click Y se limpia Pero por favor Déjame ordenar esto Aunque sea mi primer día Aquí Puedo decir Limpie la casa Porque es el primer día Que vengo aquí Por favor Déjenla así Quien se atreva a ensuciar Esa mesa Otra vez Es que lo sacamos a patadas Vendemos sus riñones En el mercado negro Es un libro de diseño Uh Me gusta este espacio Vale Estaba en mi habitación Por favor Alguien me puede enseñar A esta chica A ordenar las mudanzas Esto es una camisa Tengo para colgar Tengo para colgar Camisa morada No hay gancho monado Tendré ganchos aquí adentro Uh Por fin No una basura de monitor A ver Puede ser más grande esto Es como del Terraria Ah no Son sus Esta la vimos Este personaje Lo vimos Que ella lo dibuja Pero son como Sus avatares Del juego de rol ¿No? Porque es la del arco Y el vato Que está montado Como en un escarabajo Que es este Y la otra Que soy yo Esta soy yo Es un bardo Como con orejas Ya los moví Es que me quiero morir A ver Es un bardo Con orejas Como de conejo Son estos ¿Eh? Se toman el rol Muy en serio Ay Dios A ver Si no tienes la Si tienes la consola Este control está bien Si quieres venir Y ser única Y detergente Y comprarte un control Compatible con la play 2 Pero que tenga esta forma De super nintendo Vale ya está Perdonada Es que por favor Eso no se hace Si te vas a comprar Un control pirata Al menos que se parezca Pero ok Tienes la consola Perdonadísima Ahí Porque tiene que ser De diferentes colores Ahí está ¿Esto qué es? Otro DVD Venga No caben más Me quiero morir A ver Van para acá Ok Ahora si queda Como un microespacio Ahí Podríamos empujarle Un pixel más Para acá Para que queden Pegados Pero no me deja Otro DVD What the fuck ¿Es una cobija? ¿O es un O es un tapete esto? A ver ¿Me deja extenderlo De alguna manera? No Es una cobija Entonces Ahí de momento Otro DVD Muchos DVDs Y no tienen reproductor De DVD Porque la Playstation 2 Bueno no sé No sé si reproducir DVDs Esto no Bueno una bailarina Ah Por Dios Quiero colocarlo en medio Este juego me odia Quiero que esté alineado Con el del rollercoaster Pero no me deja Ni presionando el control Bueno A ver Como que se aplasta Pero aún así No queda alineado Con el del rollercoaster Bueno Estará chueco Para toda su vida Ay Dios Es la de las plazas De inglés Bueno Tiene sentido Que esto ya no esté En mi habitación Ahí Otra vez esto Que no sé qué es ¿Qué son? Es que no son cassettes Porque los cassettes Tenía Ah son CDs Claro Ahí Para que no Para que sean inaccesibles Queda bien Pero sabes qué Va a haber cajas De videojuegos Que vamos a tener Que meter ahí Aquí queda perfectísimo Para que tomes el CD Y lo pongas ahí Creo que incluso Queda mejor al revés No porque no No embora tan perfectamente abajo Por favor Deja de mentirte No la vas a usar nunca Es que esta cosa No se usa nunca Es que nunca vas a hacer tamales En esta vaporera Es que nunca la vas a usar Este no se abre Vale aquí Gracias Nunca vas a usar esa vaporera Tírala ya Véndela por ahí Es un DVD Sí Es un DVD Pero la caja es de otro color ¿Qué es esto? Rascal Es uno de estos Es un juego de mesa Por favor ¿Qué es esto? Esto de aquí Ah son películas también No es como una trilogía De esas de películas O de videojuegos Por favor ¿Por qué están en el suelo? Que son discos Sensibles y frágiles ¿Por qué están en el suelo? El casco Está bien ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Y por qué está en el suelo? ¿Quién cortó el vestido Y no barrió los hilos? Es que Yo me plantearía Dejar de vivir con estas personas Ya mismo A ver La cocina Por favor Otra vez Otra vez Son diferentes Vale Ahí va lo de los cubiertos Un colador Por aquí van los trapos Gracias ¡Ay por favor! Todas son diferentes Todas Otra vez la cosa esta De hacer ejercicio De las galletas Ahí cabe Sugar Aquí Aquí hay más azúcar Pero ¿Por qué compras más azúcar? Si ya había Vale El aceite Gracias Finalmente Bueno ¿Qué? Ahí Está un poco lejos De esto Oye Tiene un wok Para hacer rico ramen ¿Eh? Otra vez el cuchillo De matar personas Pero ¿Por qué? Ya hay cuchillos En esta casa Vale Finalmente Ya hay cuchillos En esta casa ¿Qué haces comprando más? ¿Qué haces trayendo más? ¿Qué es esto? Si esto es para algo Para meterse en algún orificio Del cuerpo No entiendo Que estoy mirando Ah no Es un imán Es un koal Estaba al revés Y no sabía Que estaba mirando Venga Cosa indispensable No me deja moverlos Cosa indispensable Vale Ah ya está Que había en esta caja A la olla Claro O sea es una caja gigante Para Para cuatro cosas ¿Eh? Por Dios ¿Pueden tirar toda esta basura E irse a Liverpool Y comprarse una familiar Para cuatro personas? Otra vez los platitos ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es de plástico O es de vidrio? Porque tienes una botella De agua En la En la mudanza ¿What? Es de plástico Es de plástico ¿Qué hace una botella Ciel En tu Cosa de mudanza? Por favor Que me quiero morir Vale Esto es para las cosas Infectas ¿No? No, no, no Ah no Es esta Que es donde está el fregadero El bote de basura Es enorme Vale Tiene sentido Que esto vaya aquí Aunque Está muy abajo Para mi gusto Queda Queda Vaya Queda un poco En el Ah vale Son tres personas No hay ninguna pareja Aquí Son tres Nada más Pero una de ellas Es hombre Así que Uff O es gay O se sacó la lotería La sandwichera Bueno La lotería Entre comillas Bueno Es él El que deja sucio Pero Bueno No sabemos Porque también Aquí hay bastante porquería Hay una taza de gatitos La tabla Súper rayoneada Por favor Como Como haya otro Es que me muero Ahí Si no es que más adentro Pero no me deja Es que esa cosa No la quiero ver nunca Perfecto Ya está Vale Las scotchbrite Aquí Ay dios Bueno Hay espacio Otra vez Ay por dios Vale Al menos se empalman Las dos están Las dos están Rayadísimas Pero la mía está Súper percudida La suya al menos Todavía es blanca Uff Que cocina Eh Yo pensé Que me dejaría Lavar y acomodar Todo aquí No Este juego Me odia Y ya está Lo que debería ser Lo más fácil Mi propia habitación Venga Esto iba Iría como por ahí Que es para cuando Sea invierno Y haga muchísimo frío Como yo Que ya saqué la mía Mi cobertor Del tigre Ah no No embonan Pensé que eran como De enamorados Si No si embonan No Uno es el sol Y el otro es como Una jirafa Vale Esto que es Ah es un dibujo De su personaje Ese Otra libreta Una agenda Los Prismacolor Por fin tienen Donde estar Los Prismacolor Ahí Ok Es que él es La morra De los plumones Pero Full Ay por favor Y va bien Esto La canción De este juego O sea La música De este juego Otra vez La misma goma De hace 200 años Esta goma Es exageradamente Grande A ver Esto quedaría Esto Esto quedaría Bien aquí Pero en cualquier momento Lo vas a tirar Así que Ahí La goma Ahí ¿Esto qué es? Es como Como un listing Telefónico Del año Dos Creo Ah no Es como tus Tarjetas de presentación ¿No? Bueno Esto se está empezando A amontonar aquí A lo mejor Los puedo poner aquí Arriba Como seas más alta Vale Vale Ok Quedan bien ¿Cuántas cajas son? Por Dios Aquí está el CPU Aquí está el CPU Pero Vamos Sácalo de una vez Ay Dios Pero por favor Que esto tiene 200 años Tíralo ya Al menos cabe ahí Otra vez Ya no hay mesita Para ponerlo al lado Bueno Te vas a tener que levantar Ahora sí Te vas a tener que levantar 718 No 720 Y son las 1019 Y son las 1019 Fuck Una postal Yo que sé No he tenido Esta cosa No la he tenido en mi vida Ni la he visto nunca Pongo otra postal ¿Por qué guardas postales ¿Por qué guardas postales en una caja? ¿Por qué no los metes en una bolsa? Y ya está El iPod De sentido Es que Es que no me dejas ponerlo A ver Espérate No Lo quiero Ahí A esa altura Pero más pegado Para acá Y no me deja Si lo quiero pegado A la orilla Lo pone abajo Este juego me odia Lo voy a poner Ahí Un gancho Como fuera morado Es que me moro A ver Esta caja También debe tener Algo grande No me digas Que no cabe Vale Debe de pilates No, no es un DVD Es un libro Pues venga ahí Otro libro Pues venga ahí A ver ¿Esto qué es? Ah, es la PSP Por fin te actualizaste De en videojuegos Pero no en tu PC Para hacer diseños Y renders Ah, esto es de los juegos Estos son los cartuchos De la Gamecube Boom Gamecube Eh A ver Ok No cabe Por favor Por favor ¿Quién compra una librera Donde no quepan libros? No quiero contribuir A este genocidio Pero Pum A este sacrilegio De colocar los libros así Pero venga Es que ¿Qué hace? Si quieres el de hasta abajo Otra más Bueno, tengo aquí yo Para colocar mis libros Si los necesito Los iré a buscar Por toda la casa Otra vez Por favor Ah, vaya Esto es mi título Universitario Ya lo veis Sale ladito Nos vemos Gracias por haberte pasado Esto es mi título Universitario Eso quiere decir Que ya trabajo Ay, otra vez Calzoncillos Venga Si, yo creo que dejo O sea, acabo esta casa Y ya, eh La acabo esta casa Y ya Lo dejamos para otro día Que son un montón de casas Bueno Avanzamos como a la mitad O poco menos de la mitad Para calzoncillos No los voy ni a ordenar Por colores Venga, como salgan Esto no es un calzoncillo Es la misma playera De hace 70 años Otra vez Ok Una falda Había ganchos Para faldas Aquí Ok Una gorra ¿Dónde? De manera No irónica ¿Dónde se guarda Una gorra? No sé Tengo Creo que no tengo ninguna Eh, tiene una calabaza De Halloween Pero en serio ¿Dónde se guardan Las gorras? ¿Aquí? No sé Creo que tengo Una o dos Y no sé Ni dónde están Porque es que No existe lugar Donde guardar gorras Otra De estos El álbum De fotos Ay, Dios Puedes tirarlo Y tomar fotos Digitales Por favor Escanealas Y tíralo Para esto va abajo Un zapato Es un zapato Es un zapato De esos formales Que solo usas Cuando llevas Traje Otra vez Las botas No has crecido Nada Si te quedan Las mismas botas Tenis Vale, si caben Ok Otra vez Creo que incluso Quitaría esto de aquí Pondría estos ahí Este abajo Es que esa cosa Es que esa cosa No la vas a usar Nunca No, esto es un pantalón Cada vez tengo menos espacio Para guardar mis cosas La gorra encima del pantalón Otra panda Ok Una camisa ¡Eh! ¡Ah! Es un logo De una empresa Eres como guardia De seguridad O algo así Porque tienes La gorra Y el coso este ¿Puedo colgar La gorra aquí Con esto? No Vale Otra vez La misma chamarra ¿No? Vale Es un dado De estos De rol Pues las cosas Del rol De calabozo Y dragone Ah, mírala La tarjetita gráfica ¿Eh? Digitalizadora El mousepad horrible De hace 200 años Y el mouse horrible De hace 200 años También El teclado horrible De hace 200 años No cabe Me quiero abrir En el suelo Venga La Wacom Al piso No lo puede echar Más para la orilla No cabe En ningún lado ¿Eh? Ojalá Me dejaras Meterlo ahí Puedo poner Debajo de la almohada Pum Así sí Me vas a despertar No cabe No, este es el que va Debajo de la almohada A ver ¿Cómo lo apagas? Eso, ¿eh? Ahí Ahí queda Perfecto ¿Esto qué es? Un calendario ¿No? Es como una agenda También Otro póster No, el mismo Un póster de ser otro Otro gancho Ok Pantalones a la moda Más pantalones a la moda What the fuck ¿Qué es esto? ¿Es un frisbee? Bueno Tiene sentido Que quede en donde se juegan cosas No cabe Me quiero morir Ah, vale Ahí está ¿Dónde se juegan cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué es esto? ¿Son tenis? ¿Son tenis, tú? Como para correr Ah ¿Qué es esto? Ay, por Dios No he visto esta cosa en mi vida Es como para Metértelo por algún orificio del cuerpo O algo así ¿Esa cosa vibra O cocina? ¿O qué es esto? No entiendo ¿Qué estoy mirando? Me aterra Es como una incubadora De huevos alienígenas Vamos a dejarla ahí Donde nadie la vea nunca Otra vez Ok Otra vez la misma bochila Para ahí Ahí tiene sentido El gancho Por favor Dime por favor Que tienes más ganchos Bueno, esta tiene Esta puede ir aquí Dime por favor Que tienes más ganchos Esto va en la cocina Que claro No hay donde Es que es un delantal Esto Bueno, pero tiene Tiene los logos Del trabajo Como que atiendes Un lugar O algo así Un tapete de yoga Ahí donde Nunca la bocas Llegas a usar Otra vez la pijama Otra pijama Otra pijama No los vas a combinar Nunca Eso te lo aseguro Vale Ahora sí tiene sentido Que esto vaya aquí No nos engañemos Que esto no lo vas a tocar Nunca Es que ni te vas a acordar Que lo tienes Vale, son todas Ah Este zapato no Pero el otro sí Pum No cabe O sea No me dejas Ahí me dejas Vale Como que esto no va aquí Tiene todo el sentido del mundo Bueno, ahí también Para que te creas Que vas a estudiar Pero no No tienes más ganchos En serio En la cocina Ay, no me digas Bueno Tiene sentido Porque es parte De tu uniforme Así que Pum Es tu uniforme De hacer cosas Ay, por favor Pero si es que La gente Deja cosas En el suelo A la habitación Y lo dejamos aquí Acabando esta Lo dejamos aquí Ahí venga En el suelo Los libros estos Es que por Dios Esto tiene sentido Que vayan acá Pero es que ya no hay espacio Otra vez me Me haces cometer Sacrilegio Ponerlos así Venga Una horrible casa O sea Vivimos en un lugar Horrible Ah, es el álbum Donde estoy guardando esto Las noches de juegos Ahora serán Más interesantes Así es Porque tienes Todo esto lleno de cosas Pues Vamos a dejarlo aquí Vamos a abrir La siguiente Diez y media Vamos a dejarlo aquí 2010 Esto se actualiza Ay Dios Ay Dios Que se puso Súper mamadísimo Venenísimo Ha canjeado Hidratación Gracias A tomar agüita Pero me voy Ya me voy Tú que tienes La Xbox y todo Tienes la Xbox No, esto no es tuyo Tú vives con alguien Tú vives aquí Con alguien Ah vale Esta es más pequeña Ah Míralo Mírala Que pasan carros Por ahí afuera O sea Que te fuiste a vivir Con Ahora tienes pareja Y te fuiste a vivir Con esa pareja Vale Vale Por fin O sea Otra vez la cocina Es ultra pequeña Una planta El Nutribullet Otra vez la cocina Es ultra pequeña Pero al menos No está hecha Un desastre Oye Pero donde lavan Los platos Míralos Aquí están Pero en serio Donde lavan Los platos Una báscula Ahora sí me deja mover Las cosas Gracias Ahora sí Aquí What ¿Qué hace esto aquí? En Nunca en mi vida Había visto Que esta cosa Estuviera en la Ahí En la isla De cobre Es que son Son unos Edges Con una tabla De picar Decente Ah y tú El termómetro Del pavo Pero por favor ¿Con quién Nos fuimos a vivir? Que piensa Que los cubiertos De cobre Son Tienen la proteína Ay Dios Que es un Señor muy poderoso Porque tiene esto Y tiene lo de la proteína Y tiene un tremendo Sistema de audio También Tiene un tocadiscos Bueno Tocadiscos Con sus vinilos Del Pink Floyd Es que aquí está Queen Esta no sé Qué referencia es Pink Floyd Y no sé cuál es Pues aquí lo vamos a dejar Yo creo que lo continuamos Otro día Mañana Vamos a estar con el Tecu En el Algún multiplayer Que se nos ocurra Y luego seguimos con esto Me está gustando bastante Me quedaría más tiempo Porque me gustó Y lo acabaría hoy Pero es que Ya es tarde No tengo tiempo Me tengo que levantar mañana Temprano Nos vemos Gracias por venir Adiós Gracias por haber venido Nos vemos Mañana A las 5 de la tarde Más o menos No 5 no 7 A las 7 Adiós Uy se cae la decoración Y cuarto No 6 de la tarde No 6 de la tarde No 9 de la tarde No 6 de la tarde No 6 de la tarde Síp againe